Creo que uno de los actos más interesantes que tenemos los gobernantes es la entrega de vivienda. Es uno de esos momentos en los cuales uno no se olvida y es donde me parece que más aprecio tiene la gente por este tipo de obra. Quienes hemos nacido y vivido en lugares humildes, padres, trabajadores, como son ustedes, sabemos el esfuerzo que significa llegar al terreno y llegar a la casa. Y sabemos lo que significa luchar durante tanto tiempo para tener el terreno, para tener la casa. No solo aquí, en Sierra Corrada, Manú, Comón, Chau, Paco Bazo, Ramos, Lacheta, en cualquier ciudad de Río Negro, de Argentina, a los trabajadores y a los vínculos de los trabajadores les cuento un montón tener la casa propia. Pero bueno, para eso está a veces, como casi siempre, el Estado, el gobierno para poder ayudarlos junto con el municipio, junto con la nación, a albergar este sueño de tener la casa propia. Y en este caso un trabajo junto de la nación, con la provincia, con el municipio, vamos a hacer esta entrega o compartir con ustedes esta vivienda del día de hoy. La vivienda de una familia es todo, porque en la vivienda se constituyen los verdaderos sueños y en la vivienda es cuando se logran las grandes felicidades. Y tú, ustedes, los veo, algunos buenos chicos, alguna persona con capacidades diferentes. Lo importante es que tengan acceso a rescatar también algo que es una nueva metodología que ha implementado el libro que ve, que es el sorteo. Aquí no hay vivienda ni para los amigos, ni para los familiares, ni para los militantes políticos. Las viviendas que distribuye la provincia se distribuyen por sorteo. Sabemos que hay algunos que estaban anotados, o sea, que hay 22, que no han podido. Dios no les obtuvo la suerte que sí tuvieron ustedes. Pero bueno, para eso seguiremos trabajando, para que todos puedan tener la vivienda que necesiten y la vivienda que se merecen. Por eso es lo que quiero destacar. Por un lado, el trabajo del Instituto de la Vivienda, el financiamiento del Gobierno Nacional, el financiamiento de la provincia, la participación de la municipalidad y la transparencia y la claridad. El hecho de que ustedes estén hoy aquí recibiendo esta vivienda es porque hemos sido claros, transparentes y porque no hemos hecho amiguismos y ningún tipo de cosa rara entre quienes tenemos que tomar estas decisiones.